María Lucrecia Navarro Porras es uno de los rostros que más se ve en las carreras de montaña en Pérez Celedón. Esta deportista se siente muy a gusto en las carreras de campo traviesa. A mí lo que es montaña me gusta es porque se necesita más fuerza en las piernas, entonces yo me siento más fuerte, lo que es para hacer un buen ascenso, y me manejo muy bien la técnica de descenso, lo que viene siendo bajar. Entonces me gusta más este terreno, aparte de que no soy tan rápida, sino más que todo es fuerte. Dos elementos pone como fundamentales para lograr resultados en esta disciplina, y más cuando se tienen que enfrentar las duras condiciones montañosas. De entrenar mucha montaña, ser constante, disciplinado. Participar en una carrera hace unos años atrás, marcó su camino para dedicarse al atletismo. Bueno, yo comencé hace tres años, anteriormente no me gustaba, hacía lo que era instructora de Zumba, aeróbicos, estas cosas. Un día me invitaron a una de acá, la que es la carrera del cáncer, hace tres años, y vine y la hice, obtuve un segundo lugar. Entonces, desde ese momento de cruzar la meta, esa sensación que se siente, me convenció para ser mi atleta. En la mayoría de competencias aparece en el podio, y sus sueños en el atletismo son altos. Gracias a Dios, casi la mayoría de veces estoy en podio, en lo que viene siendo primero, segundo, tercero, cuarto, pero ahí vamos, gracias a Dios. Mi sueño es salir del país, participar ya en carreras más, de un rendimiento más alto, en lo que viene siendo montaña. Mi sueño es ir como a Guatemala, a ser 21, especializarme solo en esa distancia, por un tiempo, ¿verdad? La carrera Campo Traviesa, el Cerro Chirripó, es un tema pendiente para esta atleta. El Cerro Chirripó lo he intentado tres veces, pero el clima, algo me ha afectado mucho, lo que viene siendo algún buen ascenso, he tenido un ascenso de 2 horas 58, pero lo que viene siendo el descenso me afecta en cuanto a salud, y me ha costado, tengo 4.55. Fuera del atletismo comparte su vida con dos inspiraciones, como son sus hijas. Soy madre de dos niñas, ama de casa, madre soltera, también hago manicure, todo lo que viene siendo belleza, y el atletismo más que todo, hago un poco de ciclismo a veces, pero sí, más que todo, soy madre de dos niñas, entonces paso la mayoría del tiempo con ellas. Y ellas son su mayor motivación en este deporte. Lo que me motivó a empezar a correr, aparte de haber logrado un segundo lugar, fue mi hija Violet, ella es una niña de cualidades especiales, tiene un síndrome, y verla salir adelante a ella, y todo eso me motivó a que yo quiero ser un ejemplo para mi otra hija también, Ashley, que ella se dedica a la marcha, está ahorita teniendo medallas de plata y así en su categoría, y eso, entonces ha sido un, o sea, me parece que es un ejemplo para otras madres. Una atleta generaleña especialista en carreras de montaña, y que espera seguir cosechando éxitos.